El nombre del grupo surge gracias a lo que justamente Moya estaba hablando recién. Nosotros no paramos en vacaciones y vivimos todos bastante lejos. Entonces estábamos hablando del nombre del grupo y le pusimos de punta a punta porque nosotros nos movemos mucho para poder ensayar, pero sin embargo no es dificultad la distancia porque aún así hacemos el esfuerzo para poder seguir con lo que nos gusta. Pero o sea, evidentemente les gusta lo que hacen. Sí, nos gusta mucho todo esto. Mantenemos el ritmo porque nosotros hace mucho nos venimos preparando para agosto. Fue nuestra meta principal, por lo menos para nosotras dos. Comenzamos a venir para prepararnos porque teníamos muchas ganas de hacer algo como eso. No, en realidad la idea salió de la nada. Un día yo me la encontré al profe Moya, me planteó la idea y yo no me animaba hasta que le planteé la idea a Zul y a ella le gustó y bueno, empezamos a hacer esto y la verdad que no pensé que iba a llegar tan lejos. Pero bueno, estoy muy agradecida con el profe, estoy muy agradecida con los chicos. ¿Te sabías tocar algún instrumento hasta ese entonces o no? Sí, pasa que yo había dejado de hacerlo, pero bueno, ya tenía como una base de cómo hacer esto. Después me arrepentí de haberlo dejado, pero bueno, ahora yo estoy acá de nuevo. Bueno, y Chicasi, ¿ustedes cómo hacen a pesar de, digo, seguramente los compromisos de colegio? ¿Cómo hacen el tema de manejar los horarios de ensayo y demás? Bueno, a nosotras lo que nos pasa es que esto lo tomamos como un compromiso más, lo tomamos como... para nosotras esto tiene la misma importancia que tendría el colegio o que tendría un instituto más. El tiempo del colegio lo separamos de este, por ejemplo. Cuando nosotras teníamos las evaluaciones, que se nos complicaba, seguíamos viniendo porque por más de que nosotras nos tomamos el tiempo de estudiar para no fallar tampoco en el colegio. Esto es algo rutinario, es algo que se tiene que hacer todos los días para que salga bien, se necesita disciplina para este tipo de cosas. Ahora, ¿y cómo hicieron para después establecer quiénes son los que cantaban, quiénes tal vez los que socaban solamente un instrumento, quiénes eran las primeras voces, cómo manejan eso ahora? También se fue dando, o sea, a medida que pasó el tiempo, cada uno veía en qué destacaba más, en qué... cuáles eran sus cualidades y ese tipo de cosas y de ahí se fue formando el grupo. Bianca, en tu caso, ¿qué es lo que haces particularmente en tu grupo? Yo mayormente toco el Cicu, pero también a veces hago segundas voces, terceras voces, así y bueno, colaboro con lo que puedo. Y Azuli, en tu caso, ¿vos también cantás y tocas instrumentos? Yo soy la primera voz del grupo. Yo quise intentar tocar el Cicu también como Bianca, pero no me dan los pulmones para eso. Entonces yo preferí quedarme donde me era más cómodo y perfeccionar mejor la voz, que es lo que me va mejor y no en las dos cosas como para que queden a media. ¿Y venís mejorando bastante? ¿Estás tomando clases con el profe seguramente? Sí, mucho. Cuando yo era chiquita me gustaba mucho cantar y cantaba con mi hermano, subíamos videos a Instagram, tocaba la guitarra él para mí y él me ayudaba a cantar. ¿Y él canta bien, toca bien? Él sí, la guitarra toca. Y bueno, desde muy chiquita que me gustó cantar, lo que pasa es que nosotros acá volvimos porque todo surgió de una idea que tuvo mi mamá para regalarle una canción a un tío mío que se estaba por casar. Entonces vine a Moya para que me ayude, para perfeccionar el canto y esa vuelta, ese regalo salió hermoso. Entonces yo decidí que quizás volver era buena idea y comenzamos a practicar de nuevo. Bueno, hablemos acerca de agosto. ¿Cómo se están preparando para esto? Fue la idea principal también de volver acá. Y acá, después de eso, yo ya estaba pensando en volver y Bianca justo me dice que Moya le había dicho, le había planteado que podíamos llegar a presentarnos en un agosto. Entonces yo lo tomé como la oportunidad perfecta, vinimos para acá que nos prepare para agosto. Y desde ese momento nosotros ya estamos pensando en las canciones, que bueno, se modificó mucho a lo largo del tiempo todo el estilo de música que nosotros hacemos. Y bueno, la verdad que estoy muy contenta con los resultados y que siento que le va a gustar mucho a la gente. O sea, es que Bianca, ya por último, ya tienen prácticamente, entonces es un show armado ustedes, digo, en lo que vienen ensayando, ¿no? Claro, estamos intentando separar los mejores temas, los que mejor nos salen, porque bueno, obviamente, al ser un grupo nuevo, tenemos una cantidad limitada de tiempo. No es que nos podamos dar el gusto de cantar todas, sería buenísimo, pero bueno, hay que adaptarnos. Y bueno, eso. Pero para ser la primera vez seguramente en el escenario, me parece que también está bueno esto. Sí, obvio, estamos ensayando muchísimo para que salga lindo y bueno, disfrutamos hacer esto y por eso estamos esforzándonos para que salga bien.